¿Qué es la Secretaría de Educación Básica? Que contienen graves errores que van desde la gramática hasta los temas ideológicos, por ejemplo los libros pretenden adoctrinar a los alumnos, ya no hay un libro para cada materia como antes y se tiene poco contenido en la asignatura de matemáticas. El Instituto Mexicano para la Competitividad alerta porque el nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación es al vapor y rompe la conexión entre la educación básica y la media superior, por eso advierte el riesgo de aumentar la deserción escolar y también perder habilidades básicas en matemáticas y ciencia. Para el Instituto la propuesta curricular está rodeada de incertidumbre, descontento y opacidad, además caricia de los fundamentos para hacerle frente al rezago educativo equivalente a dos años de escolaridad que dejó la crisis sanitaria. El Instituto encontró cuatro cambios que podrían profundizar la problemática educativa, por ejemplo que la formación de talento preparado deja de ser una prioridad, en otras palabras que no se busca enseñar conocimientos, valores y actitudes, apunta que una educación de calidad permite que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para aspirar a mejores trabajos bien remunerados, y acentúa que restar importancia a las habilidades y capacidades que demanda el mercado laboral deja en riesgo a los menores de edad. El Instituto Mexicano para la Competitividad recuerda que el plan de estudios del año 2017 fue el primer ejercicio que buscó continuidad y progresión entre las habilidades y el conocimiento, desde preescolar hasta bachillerato, por eso la implementación del nuevo programa de estudios representará un paso atrás en el diseño de planes integrados para la educación obligatoria en México. El nuevo ciclo escolar iniciará el 28 de agosto y terminará el 16 de julio de 2024. Para Kiro TV, Mari Muñoz